El domingo 19 de agosto en el Club San Lorenzo vamos a tener la importante visita a nuestra provincia de Los de Inmahuaré trayendo su nuevo disco Vengo a Pedir, así que pedimos a la gente la ayuda para que acompañe esa gran velada a partir del mediodía a las 12, vamos a ver servicio de cantina, importantes artistas locales agradecer también a la gente que apoya esto, como la gente de River Arte, de Camelot, de la Inmobiliaria Amarilla Platinium, que va a estar a cargo de la gastronomía ese día, así que no se lo pierdan es un evento que de verdad va a estar muy lindo para compartir un domingo ¿Qué objetivo tiene justamente este encuentro? La idea de La Peña es para poder grabar mi disco, estamos buscando darle el salto de calidad en la parte musical y ir a Buenos Aires a grabar un material con una empresa importante entonces bueno, esto requiere de mucho dinero, entonces uno busca la alternativa y bueno, espera que la gente apoye este movimiento Si la gente quiere participar, ¿dónde puede comprar anticipadamente? Las anticipadas pueden buscarlas en Corrientes 1297 o al 3704-23-4176 ¿Van a haber otros grupos? Van a haber otros grupos locales que justamente hoy vamos a estar cerrando la actuación la presentación de varios de ellos, de los más importantes acá de la provincia ¿Van a haber otros grupos? La verdad es que la verdad es que vamos a estar cerrando ¿Van a hacer esa oportunidad? ¿Van a hacer beber exitos de edad? Sí Gracias por ver el video.